y ahorita aquí la familia garcía está tomando sopa de res con los bolos más claro y entonces a la parte y no puede darle alejado está el mate vení sentarte sentarte ahí papá en una silla hijo vaya estamos ahorita aquí en Florida y aquí nos venimos a topar con el señor nos sentimos bueno este dichosos de estar compartiendo este día acá con Don Chupe, Rigoberto alias Apo y Marilyn estamos pasando un día agradable, un día bonito tomando sopa de res tomando cerveza aquí a la orilla de la piscina aquí por sillas no nos vamos a afligir aquí tenemos sillas por todos lados tenemos zapitos chiquitos tomate juguito y la Marilyn que no pierde tiempo cuando es de comida no digan solo verduras solo verduras señor solo de agua que eran peces para que eran dinosaurios eran broncosaurios aquí nos falta quien? la rosita la rosita la tota callate el día de la ruta se llama el nombre artístico no, no escuchamos de paso aquí no está la niña mira la niña Lidia espérate le hemos dado la niña Lidia espérate espérate voy a cortar otra vez es el otro